¿Notaste este detalle en Jurassic Park 3? Como sabemos en la película se nos presenta una manada de raptores, de los cuales está la hembra alfa la cual es solo una, mientras el resto son puros machos, pero, si prestamos atención a una escena de la película, nos daremos cuenta que en realidad hay dos raptoras hembras, específicamente en esta escena donde usan a Udesky como carnada, para tratar de matar a la señora Kirby, aquí podemos ver a dos raptores, un macho y la hembra alfa, sin embargo en esta otra escena donde Alan Grant está viendo a un macho y una hembra raptor, podemos ver que el macho emite su típico llamado hacia los demás raptores, lo curioso aquí es que podemos ver como estos otros raptores escuchan el llamado del macho, demostrándonos que hay más de una hembra raptor en la manada, lo raro aquí es que durante toda la película solo vemos a una hembra de raptor, mas sin embargo no vemos a la otra. Y dime, ¿habías notado esto?